¿Eh? ¿Sí? ¿Seña, mi amor? ¿Qué te pasa? ¿Allí? ¿Allí señalas? ¡Ari! ¿Y cómo vas tan guapa tú? ¿Quién te ha regalado ese vestidito? A ti está Raquel. Llámala. Raquel. 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 Llámala tú. Raquel. Casi. Casi. Raquel. Ari. Raquel. Tete. Tete. Sí, ahí vas. Casi, casi. ¿A que sí? Sí. Te ha regalado por meter las cosas dentro de otras cosas. Y así va. Bueno, ¿qué tal el encajado? Bueno, lo de encajar piezas y tal. Aún no. ¿Sabes qué pasa? Que ella quiere poner la que ella quiere donde ella quiere. Y si no, se pilla un bosqueo. Eso es al principio. Se pone a chillar y al final la pieza acaba en... ¡Ja! Y la tira contra la pared, contra lo que pille, contra mi cabeza. Si yo estoy... A ver, es que estoy jugando con ella y enfada y me lo tira a mí. ¿Qué es? Seña, te voy a dar un bocadito. ¿Qué es? Oye, ay, 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 ay? Mira, mira. Quiere pasar la pierna por aquí. ¿No? ¿No? No le muera el césped ¿No te gusta el césped, Xenia? El lunes fui al mercado en plan supersónico Y le compré una sandalia ¿Y le caben? Le se la cortó el 21 ¿Y qué tal? Los deditos se le quedan cortos dentro Bueno, pero han hecho bien ¿Qué quieres, mi amor? No te lo quites Bueno, hemos venido de la compra Este blog va a ser un recopilatorio de días Porque he llevado unos días bastante liada Y me ha costado mucho, mucho, mucho grabar Así que digo, bueno, pues como voy grabando a trocitos Los cojo todos, se los junto así todos en un vídeo Y por lo menos les subo blog Bueno, y os voy a enseñar ahora lo que hemos comprado En Lidl, nuestra compra semanal de esta semana Esos son los pañales de Ari Nos dura mucho, vienen 50 pañales Pero como normalmente le ponemos uno solamente por la noche O como mucho a lo mejor dos al día O una cosa así Pues nos dura pues eso, un mes, un mes y pico Y estos valen creo que son 7 euros Leche desnatada, 6 bricks Vinagre balsámico de Módena Cebollas Cervezas para, bueno, para David Que igual se toma una cuando hacen fútbol y esto Creo que había otra más por ahí Pero no sé dónde está Pan, que hemos cogido estos dos panecillos Porque Ari estaba, que quería comer Y bueno, pues hemos cogido este pan Mermelada de fresa Me encanta esta mermelada Está buenísima Aquí pone 50% fruta Yo no sé si será verdad Pero está súper rica Queso, pues ya sabéis que soy muy quesera Que me encanta el queso He comprado este queso curado para untar Crema de queso Ya os diré a ver qué tal 99 centimos Pechuga de pavo Unas patatas Porque, bueno, no sabemos de comer muchas patatas Pero siempre me gusta tener en casa Porque para acompañar los guisos me gusta mucho Así que patatas Berenjena para Ari Zanahoria También para los guisos Y para Ari Es la otra cerveza aparecido por aquí Sandía Una cuña de sandía Un paquete de queso rallado para la pasta Unos quesitos de Burgos Una manzana para Ari Mozzarella Para ponerse la David de la ensalada Que le gusta mucho Un coco Para David y para Ari Y yogures De estos de azúcar de caña Que, bueno, que el otro día en casa de mi madre Ari los probó Y, bueno, yo no le suelo dar lácteos y tal Porque ya tomo la teta Pero, bueno, si, por ejemplo, me voy a casa de mis padres O alguna cosa así Me llevo uno Por si acaso no quiere fruta Ni quiere nada Pues siempre tiro de yogur O para que se lo den mis padres O lo que sea Que para ellos es más fácil Que darle el trozo Porque se asustan Están pendientes de que no sea tragante Que, etc A pesar de que Ari no se ha tragantado nunca Y no se ha tragantado A ellos les sigue dando pánico Entonces, bueno, pues les llevo un yogur Y así evito El nerviosismo Y, bueno, pues nada Estas han sido las compras Este ha sido el vlog Espero que os haya gustado Aunque sea un popurrí así de días Espero esta semana A ver si puedo ponerme más en serio A grabar Y, bueno, voy a ver si os puedo Bueno, he despedido el vlog Pero a lo mejor Continúa ahora grabando un poquito Lo que vamos a comer y eso No sé Ay, y que se me ha olvidado decirlo Todo esto nos ha costado 34,74 La compra esta Así que, bueno, pues nada Ya está Que ahora sí que sí ¿Qué estás comiendo? ¿Longanijita? ¿Y pepino? Mmm ¡Qué bueno! Mmm Y nosotros, bueno, este es el postre de Ari Sandía Un platito de Ari Mi queso de hulta Ensalada Que tiene colesterol Y salchichas Lo que aquí se llama longanizas Hechas al horno Para no añadir aceite Ni más grasa Y como no tengo gazpacho Pues tomate De mi padre Rayadito Recolado Rayadito No, está recolado Es rayado No lo he colado Bueno, bueno No lo he colado Parece que te he pasado por el pasapuré, va Pues no No lo he pasado por el pasapuré Solamente está rayado ¿Tú me has visto pasarlo por el pasapuré? Pregunto No Ah, entonces no lo he pasado por el pasapuré Bueno, míralo Bueno, pero no lo he pasado por el pasapuré ¿Qué quieres que te diga? Pues sale así Vale Joder Pues nada Eso Que Vamos a comer Espero que os haya gustado un vlog Y ya está otra Adiós Adiós Muy bien Sus pelos Gracias Gracias Gracias.